¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Emilio y vamos a divertirnos un rato con Guardian Tales. Estoy aquí preparadito para entrar en el mundo de pesadilla número 13, la fase número 4, si no recuerdo mal. Y vamos para allá, a ver qué nos depara esto. Seguimos aquí con nuestros personajes. Algo no cuadra, hay demasiada calma. Los terroristas y los androides deberían estar en plena refriega tal que ahora. Odile, por ahí. Vale. La trifulca ya ha terminado. Esos androides son más fuertes de lo que esperaba. Pues habrá que tener cuidadito. No, espera. ¿Cómo me esperaba? A juzgar por las heridas no han pasado más que unos minutos. Lo que significa que estaban a manporros hasta hace nada. Aún no es demasiado tarde. Venga, sala de máquinas. Yo lo siento, pero ya sabéis que no me quiero olvidar de nada. Así que vamos para aquí. Estos no puedo interactuar con ellos. No hay nada. Muy pasillero, ¿no? Este mundo. No hay que dejarse nada. Que hay siempre moneditas aquí, moneditas acá. Muy pasillero, la verdad. Este mundo. No tengo a esta Odile. Vale. Aquí no puedo interactuar con nada. Así que vamos a continuar. Un poco decepcionado con eso, ¿eh? Un poco pasillero de más. Esto no puedo romperlo. Vale. Esto tengo que coger por aquí. Vamos a quemar esto. Esto se puede quemar. No se puede quemar. Vale. No puedo interactuar realmente con nada de esto. Ni quemarlo. Así que esto de quemar no me sirve para nada más. Vamos a coger esto. Y vamos a continuar. No voy a hacer... No puedo hacer nada más ahora. Más que meterme aquí. Darles golpecitos a todos. Vamos. Y perfecto. Vamos aquí. Ahí me he alejado de más. Vale. Aquí no hay pasadizo secreto. No puedo interactuar con nada más. Vale. ¿Esto qué? Hace solo 10 minutos que cambiamos los sitios. ¿Eh? Mira, chavales. Los de arriba por fin han enviado ayuda. No me puedo girar. Me caería. Si estás tumbado de nuevo, te muelo a palos. Disculpad. No entiendo qué está pasando aquí. ¿Cómo nos mandan los de arriba? ¿Me he venido arriba? Esta sala de mantenimiento principal de la torre Lilith, donde gestiona todo el agua, el gas y la electricidad. Estas máquinas se ven bien, pero si dejasen de funcionar por un momento. No puedo correr. No puedo correr más. Vale. ¡Ay! Se va todo. Así que las luces. Hay que seguir. ¿Qué haces, hombre? Corre. Todo el sistema se desmorona sin más, pero correr así es la única manera de suministrar energía. Me parece agotador. Pasa que hace nada hubo un minúsculo accidente durante el mantenimiento. Acidente. Y un cuerno. ¿Vale? Vamos a quitar las notificaciones. Disculpad. No te pases. Iba yo a saber que el sistema ha montado así. ¿Quién sabía que la sala debe estar completamente simétrica para funcionar como un rompecabezas o no? Da igual. Vale. Pista. Por eso estamos suministrando energía. ¿Por qué no te vas y lo arreglas? Ojalá pudiera, pero tengo que tomar el lugar de la caída primero de cansancio. O sea que no me puedo mover. Vale. Le echamos un cable. Están hechos polvo. Si esto sigue todo el edificio, quedará inutilizado. Vale. Oye, ¿dónde tenemos que reparar el sistema? ¿No os vais a echar una mano de verdad? Vale. El sistema central queda justo ahí arriba. Os abriré la puerta. Vale. Gracias por la ayuda. Vamos a abrir esto de aquí. Vale. Vamos a mover esto ya rapidito. Vale. Vale. Tengo que moverlo aquí. Vale. Lo vamos a dejar aquí. Y todavía no... Con esto no circulaba la electricidad, ¿verdad? Ah, espérate, espérate, espérate. Que esto tengo que... Vale. Vale. Vamos a sacar este por aquí. Antes de nada. Vamos a meter esto por aquí. Y ese de ahí tiene eso, ¿vale? Vale. Vamos a dejarlo aquí. Por si las fláis. Vale. Y ahora vamos a resolver eso de ahí arriba. Que nos den el... El gachita, el orbecito este. Vale. Vale. Vamos aquí. Tenemos esto. Vamos a romper todo esto. Vale. 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 Tengo que quemar esto. Ay, la he liado. La he liado, ¿verdad? Si tiene que ser simétrico... Vamos a quitar... Pero simétrico es... Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Este, este. Tengo que quitar esto. Uno, dos. Uno, dos. Hueco. Y el último. Vale. Y la cuestión es... Vale. Esto está bien. Vale. Esto lo tengo que quitar de aquí. Y esto, ¿dónde lo tengo que quitar? Vamos a darle a esto. Así está simétrico. Y... 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 ¿No puedo interactuar con este? Vale. Tengo que interactuar con el del otro lado. No entiendo. Vale. Este de aquí... Tiene que estar... A la misma altura que este. Así que... Vale. Fueguito, fueguito. Falta mover esto. Y como... Esto que tengo que sacarlo de aquí. Es que no son simétricos los robots. Creo yo. Esto creo que lo he liado. Pero bueno. Es que no me puedo llevar el cubo para presionar ahí, ¿no? Vale. Tengo que... Tirar esto. Sienta a Gremory. Y ahora... Me siento yo. Sienta a Odile. Vale. ¿Cómo no? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1... Y 2. Vale. Tengo que quitar a... Ayuda a Tal. Sienta a Gremory. Eh... Me siento yo. A ver, que estoy fallando. Esto está aquí. El fuego también. No tengo los cubitos. No estoy dejando. El fuego no es exactamente así. Es que... El fuego... Yo creo que lo he dejado clavado. ¡No! ¡Mierda! Injusticia. 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 Ay, que burro. Es aquel que no era. No hago nada. Vamos a... Otra vez a esto. Ay. Que mierda, tío. Vale. Esto por aquí. Estos dos. Tengo que... Sacar esto. 1, 2. Este. 1. Ya está, ¿no? Debe ser así. Uf. Pensé que la voy a... Vuelto a liar. No. ¿Cómo que creo que no es así, tío? A ver. Si tiene que ser simétrico, tiene que ser así, tío. No hagas nada. Fueguito o fueguito. No, no. No, no. Simétrico es que partes por la mitad y es lo mismo. Juego. Es que me fallan los robots, ¿no? Vale. Ya sé lo que pasa. Que bajo mucho esto. Tengo que bajarlo... Uno menos. Ahí. Vale. Eso es. Vale. 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 Ya está. Solucionado. Es por el cubito, tío. Porque lo bajo uno más. De tiempo. Aquí. Ya está. Sinta Odile. Ahí está. Aquí se activa. Vale, 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 vale. Creo que con eso bastará. Vamos. Vamos. Vale, ya está. Ya lo habíamos conseguido. Disculpad. Llevo 15 minutos para una tontería. Esto lo quito de aquí, que ya no me hace falta. Vale. Me echaré un sueñacito y ahora vamos a esto de aquí. Vale. Vamos por esta parte de aquí. Al final es lo que tengo que hacer. Vamos a bajar. Y ya vencemos a estos. Ahí está. Fácil y sencillo. ¿Dónde está? Aquí. Vamos, Odile. Odile no tiene mala pinta, ¿no? Con ese ataque en área... Puede venir bien. A ver. Esto lo tengo que hacer así. Yo creo que esto lo tengo que poner por aquí. Y por aquí tengo que hacer algo, pero... A ver qué dice esto. Caja de armamento. La caja de armamento aquí tendré que hacer algo. Caja de munición. Pero aquí ahora mismo no sale nada. No veo nada para interactuar. Solo es una... Esta de paso. Me sorprende. La verdad. Porque mal me funciona el mando, tío. Vale. Lo hemos logrado. Vale. Aquí, fuera. Hemos logrado abrir la compuertita. Perfecto. Vámonos aquí. Vámonos aquí. Le rodeamos. Tiene bastante alcance, ¿eh? No me parece un mal personaje. Aquí está. Vale. Hechito. Esto lo he logrado. Y llegamos al punto que queremos. Un USB. Porras, llegamos muy tarde. Oye, espabila. ¿Qué espabil es? Ese parece de jefecillo. Uf. Odile. Aquí hay algo. Memoria de videovigilancia. Podremos verla ya. Gremorys, revisa el contenido. Venga. Vale. Va, vale. Veamos. Por favor, despierta, camarada. Dios, trueno. ¿Este es Thor? ¿Tú no sabes morir así? ¿O sí? Me cachis. Sin las palmas, estamos todos condenados. Vale. Camarada, adiós, trueno. ¿Qué hacemos? ¿Sin él? No importa. Lo importante es el papel. El único que les digo es que nadie será de paso el camarada de Ostrunos y mantengo la boca cerrada. Pues vale. Venga. Hubo un fallo técnico, no estoy segura, pero hizo puff y desapareció. ¿Entonces ha sido una trola que quien hacía pasar por Milo estaba con vida? ¿Eso es algo? Sí, pero... ¿Quién se hacía pasar por Milo no estaba en este mundo? ¿Tú sabes algo? Lo único que recuerdo es que alguien dijo, sin el cuerpo no podemos obtener una muestra de gran pureza. ¿Vale? Eso no nos aclara nada. Gremory llama a seguridad al equipo médico. Es biometría. Intentan crear androides extrayendo biometría de la peña. Hicieron igual hace cinco años el lugar del impacto. Es el lugar del impacto. Es el único lugar donde pueda haber quedado la biometría. Pero esa es una zona ultra secreta a la que no estamos autorizados a entrar. ¿Y Ciber Robotics tampoco? No creo que eso vaya a detenerlos. Es más, seguro que se cuelan porras. Venga, tenemos que pararles los pies. Espérame. No. Si no he terminado. Que me faltaban cosas por coger. Me faltaban monedas. Ah, no. Ya cogí todas las monedas. Vale, pensé que me quedaban un par de monedas. ¿Fase cinco? Parece que es el final. ¿La fase cinco es el final? Pues nada, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya servido. Os haya divertido. Os haya entretenido. Y nada, una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.